La violencia familiar es una de las principales preocupaciones de las autoridades regionales y para ello constantemente realizan campañas en los colegios para que los alumnos desarrollen una cultura de buena convivencia con su entorno. En el PROIN se desarrolló el foro Cultura de Paz, Educando para la No Violencia. El tema de la violencia en los colegios para nosotros sigue siendo una preocupación. No tenemos una data estadística porque no es una base, digamos, que se haya iniciado en ese trabajo, pero sí conocemos por los encuentros que tenemos con nuestros adolescentes que es una preocupación para ellos el tema de la violencia, el tema del bullying, pero básicamente el tema de la violencia en sus hogares. El evento contó con la participación de los representantes de las instituciones involucradas donde se expusieron temas que aportan para la reducción de los índices de violencia en la libertad. Es un concurso de ensayo regional sobre el tema de cómo prevenir la violencia y cómo pueden los chicos educar en una cultura de paz. Asimismo, los escolares del nivel secundario de la región participarán del concurso de ensayos literarios donde relaten un mensaje para la no violencia. Las inscripciones serán hasta el 23 de septiembre. Este año también se premiará a las entidades públicas que fomenten una cultura de paz. Porque hemos organizado, al igual que el ensayo literario para los adolescentes, hemos organizado un evento denominado el Premio Regional de la Paz que se otorga a las instituciones públicas o privadas o la sociedad civil que presenten qué actividades han hecho durante este año en el tema de prevención de paz, en el tema de fomentar paz en nuestra sociedad. En el marco del Día Internacional de la Paz se realizará una marcha donde los protagonistas serán los escolares de diferentes centros educativos de la libertad.